Que hay un señor que le estaban operando en quirófano, tenía anestesia local y no hacía más que oír goteras y de hecho veía cubos con agua en el quirófano. No era hilo musical, ¿eh? Porque también preguntaba, no sería hilo musical, no, 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 era gotera. Pero esto es así, es una historia de contagio y la razón. Sí, claro, hombre, evidentemente, somos un periódico serio. ¿Y qué te parece que hubiera goteras en el quirófano? Me parece una vergüenza, es decir, me parece lamentable. Otra cosa es que a partir de una cosa excepcional, que es un hospital mal gestionado y mal orientado, como es el de Puerto Llano, como estamos viendo, pues descalifiquemos toda la sanidad nacional. No, hombre, no, es decir, hay una cosa que yo no entiendo por qué la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha no resuelve ese problema. Porque yo he mandado a gente a verlo, digo, vamos a ver. ¿Y qué te dice tu gente, Paco? Pues que efectivamente que es así, es decir, porque yo tenía la duda, digo, a lo mejor como la alcaldesa es de Puerto Llano y están en campaña electoral, a lo mejor, no mentira, digo, a lo mejor es una exageración. Tampoco a mí no me gusta utilizar la palabra... ¿Y tu gente qué te ha dicho, que no es una exageración? Que no es una exageración, que realmente lo de Puerto Llano, pues tiene muy mala pinta y que ahí coinciden, pues, médicos, enfermeros, pacientes, han hablado con pacientes y es un tema feo, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer, porque ya sé lo que dice, tiene razón, querido Antonio, ¿no?, que tiene 40 años, etc. Entonces, si no tiene condiciones, que lo cierren. Pero, ¿por qué? Perdón por la ironía. Claro, oye, yo no... En eso es muy claro, yo creo que la presidenta de Castilla-La Mancha ha hecho una buena gestión económica y por eso la secuencia está como está y es una buena gestora, pero pueden haber puntos negros. Oye, pues vamos a hablar con una persona que ha sufrido uno de esos puntos negros. Es José Manuel, que era uno de esos dos pacientes, que estaba un día en la cama de su habitación y se le cayó el techo encima en el hospital de Puerto Llano. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, cuéntenos cómo fue ese momento. Pues nada, fue sobre las siete menos cuarto de la mañana. Se escuchó un fuerte ruido. Entonces yo miré para la puerta porque pensaba que iban a entrar alguien en la enfermera o algo. Y pues no entró nada y se volvió a escuchar otra vez otro fuerte ruido. Y claro, sentí como un ruido. Entonces miré para el techo y vi de desplomarse lo que es lo de incendio, lo del humo. Pues vamos, el aparato es de coger el humo. Entonces claro, al caer, al desplomarse, yo cuando lo vi dice, joder, vamos, es que no me dio tiempo más porque ya se me vino todo el techo encima. Y ninguno de la, ni usted ni la otra persona que estaba en la habitación sufrieron daños. Yo estaba despierto, entonces cuando lo vi de caer para lo que es, para mi cara y el cuerpo, pude desplazarlo, pero hubo cascotes que me cayeron en lo que es el tobillo, la pierna, de rodilla para abajo. ¿Y qué explicación les dieron los médicos? Supongo que ellos se quedarían igual de sorprendidos que ustedes o no. En ese momento, pues la verdad, la gente de aquí del hospital, los que estaban en ese momento de guardia, se portaron con nosotros muy bien. Nos sacaron enseguida, enseguida no estuvieron, el médico que estaba de guardia, enseguida estuvo con nosotros. Me estuvieron mirando el pie, a mi compañero, en teoría, vamos, me cayeron cuatro cascotes, no le hicieron apenas nada. A mí yo ya tenía más en la pierna, entonces enseguida me cogieron, me bajaron a rayos. Vamos, con nosotros se portaron excelente. ¿Usted, José? El servicio, el servicio que estaba en ese momento. José Manuel, hemos visto en los últimos días noticias que salen del hospital de Puerto Llano, por ejemplo, de que hay quien ha visto cucarachas. No sé si una plaga o bichos sueltos por ahí, pero bueno, la verdad es que las cucarachas tienen una capacidad de reproducción asombrosa. No sé si usted ha visto alguna vez bichos también ahí en el hospital de Puerto Llano. Bueno, pues yo si te digo la verdad no. A mí me han dicho que las han visto, pero yo desde que llevo aquí ingresado no he visto los bichos. Ninguna clase de bichos. Bueno, si abre la ventana te pongo entre la mosca, alguna mosca, pero vamos, que no he visto, yo no he visto ni cucarachas ni nada. ¿Y goteras en el quirófano? Porque esa es la noticia que sale hoy en los periódicos, de un paciente que denuncia que cuando le estaban operando tenía anestesia local y por lo tanto vio que había goteras y que había varios cubos en el suelo de agua a rebosar. Hostia, yo gracias a Dios no he pasado al quirófano, pero yo goteras no he visto en el quirófano porque gracias a Dios no he pasado. Pero aquí se comentan cosas de que si las goteras, que si los techos de trauma, que si el hecho de... Porque, claro, nosotros pensábamos que era la primera vez y luego resulta que ha sido la cuarta vez. Entre comillas no ha habido víctimas hasta ahora. Bueno, no ha habido víctimas gracias a Dios. No ha pillado a nadie hasta que nos ha pasado a nosotros. Entonces, claro, dígame. Sí, José Manuel, una última pregunta. Esto de que se le cayera el techo a usted encima de la habitación es el único fenómeno paranormal. Digamos que ha sufrido usted en ese hospital o ha visto alguna cosa más rara. No, yo rara aquí ahora mismo, gracias a Dios, vamos, no he visto nada. Ni se comenta y se han dicho que no es la primera vez, que es la cuarta vez ya. Que se han caído en laboratorio, por ahí por el laboratorio también ha caído. Han dicho. Entonces... Bueno, pues José Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que sigue usted ingresado en el hospital de Puerto Llano. Suerte y que se recupere pronto y que no se le caiga nada más encima. Mucho cuidado, que es un hospital de tiempo. Hasta luego, José Manuel. A ver, que tenemos una persona allí en Puerto Llano, Pedro Gómez. Cuéntanos, porque tú estás allí, habrás podido hablar con gente y... ¿qué te dicen? Pedro. Bueno, los pacientes y usuarios que vienen normalmente a este hospital siempre nos dicen que después de todas las noticias publicadas, ahora vienen con algo más de miedo y con algo más de cautela. Nosotros nos encontramos con Francisco José, delegado del SATSE, en el hospital de Puerto Llano. Estos son algunos de los ejemplos, pero tú que vives diariamente en este hospital y trabajas diariamente con muchos pacientes, supongo que habrás visto cosas bastante parecidas a las que ya se han publicado. Bueno, pues buenos días. Efectivamente, pues lo que pasó la semana pasada es algo más a lo que ha venido pasando desde hace algunas fechas. Efectivamente, nosotros tenemos conocimiento de algunos derrumbes anteriormente que fueron puestos en conocimiento de la gerencia. La novedad de esta vez es que en esta ocasión le ha pasado a pacientes dentro de la habitación. Anteriormente, pues en otros años sí que había caído el techo de un pasillo que iba a comunicar a la zona de rayos, alguna sala de espera, pero afortunadamente no había pacientes y no pasó nada. Pero sí que es algo que ya veníamos diciendo y denunciando tanto SATSE como en la Junta de Personal, de que necesitamos hacer un estudio sensato y serio de la estructura del hospital. Es un hospital antiguo, del año 1973, dimensionado y estructurado para la atención que se hacía en esa época y no tiene nada que ver con los nuevos hospitales que necesitamos en el siglo XXI. Pero vosotros hacéis esas peticiones. La alcaldesa misma ha mandado una carta a la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Qué explicación os dan desde la gerencia, desde la Junta? ¿Alguna respuesta de todas las obras que faltarían por hacer, de esas plazas que me dices que faltan por cubrir? ¿Hay alguna razón? Nosotros hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Hasta cuando se le ha hecho alguna precisión y alguna información desde la Junta de Personal o desde el Comité de Seguridad y Salud. De hecho, ahora mismo estamos a la espera de que el SESCAN se pronuncie oficialmente sobre lo que ha pasado y las causas. El lunes pasado el gerente nos citó a todos los sindicatos presentes en el hospital para darnos una explicación de lo que había pasado y nos remitió a un informe que harían los servicios centrales del SESCAN. Estamos a la espera y en esa situación, tanto ahí como en el Foro de Participación Ciudadana, donde tuvimos la oportunidad de participar con la alcaldesa y distintos colectivos sociales, SESCAN se explicitó lo mismo que he dicho anteriormente. Puerto ya no necesita un hospital nuevo y, si no se puede hacer un hospital nuevo, una reforma integral de lo que tenemos porque las instalaciones no son las adecuadas. Y en el caso de los pacientes que acuden aquí diariamente a sus consultas, a sus operaciones, también hemos leído y visto que hay algunos pacientes que han sido trasladados de ala porque se cierran algunas alas o en algunas de las áreas que no les corresponde. ¿Qué dicen los pacientes o qué os transmiten a vosotros? Bueno, pues los pacientes hacen lo que se les dice. Al final el paciente viene porque está enfermo, aquí no viene nadie de juerga, al hospital se viene porque está enfermo, porque lo van a operar, entonces tienes que hacer lo que te dice la dirección. Bueno, si te dicen que te cambian de ala, pues te cambian. La política de cierres de camas es política habitual en todos los hospitales que se ha acrecentado con la política de recortes que llevamos. Habitualmente entre 15 y 20 camas se van cerrando en los periodos vacacionales. Si a esto le sumamos que ya se habían cerrado 22 camas de este hospital, pues vemos la situación. El paciente hace lo que le dices. Los profesionales hacemos lo que nos dice la dirección, pero obviamente no es lo mismo trabajar en unas condiciones que en otras. Bueno, pues Cris, pacientes, profesionales, todos acuden todavía aquí a este hospital. Seguirán acudiendo a la espera de una respuesta de la Junta de Castilla-La Mancha.